qué tal amigos en este vídeo vamos a hacer una reparación a una camioneta dodge journey y el problema que tiene esta camioneta es que la puerta del maletero la puerta trasera pues no abre entonces me he dedicado a investigar por ahí en foros de estas camionetas y pues a la gente ahí comentaba que podía ser tal vez que el motor estuviera dañado que un cable estuviera mal conectado que un cable estuviera cortado que un fusible estuviera quemado entonces pues yo me fui por lo más rápido aquí como pueden ver estoy intentando abrir y nada les muestro para que vean que no está funcionando abro y aquí marca la luz que estoy abriendo las puertas y bueno aquí tendría que escucharse el motor que está funcionando pero no se escucha eso quiere decir que no está trabajando bien vamos a ir a la parte de adentro de la cajuela ya que no podemos oír hay que meternos por atrás de los asientos y hay que retirar esa tapita que está aquí esta tapita rectangular la van a retirar con una navaja o con un desarmador plano y cuando la hayan retirado la parte de adentro está una pieza color blanca que está aquí o en forma de cruz van a meter ahí su navaja o su desarmador y la van a girar y va a ser un ruido ya con el ruido ahí está ya está abierta la puerta bueno ya está liberado el seguro y ahora sí nos salimos y vamos a abrir nuestra cajuela bien ya estamos afuera ahora vamos a abrir nuestra cajuela ya no tiene seguro ya la podemos abrir pero aún sigue sin funcionar bien este problema les pasa mucho este tipo de camioneta journey o también a las durango o a los jeep todo este tipo de camionetas que tiene este tipo de puertas porque aquí donde está esta manguera pasan cables y podría ser que los cables estén rotos o que estén ya casi trochados y eso podría ser la falla que esté ocasionando que nuestro motor no funcione al momento de nosotros presionar nuestro control para abrir la cajuela con nuestra puerta trasera aquí como pueden notar tenemos dos cables no naranja con morado y uno como azulito con café o con un color y oscuro estos cables los vamos a buscar adentro de la manguera para ver si no están rotos otro problema podría ser que ya esté dañado nuestro motor y que no esté funcionando pero vamos a irnos por lo fácil por lo económico y por lo que podremos hacer nosotros sin tanto sin tanto pedo a que vamos a irnos primero a la manguera lo que yo estuve leyendo en el foro vamos a ver si es cierto que los que encontremos con un cable dañado voy a empezar a desmontar aquí y para esto pues hay que retirar la manguera vamos a ocuparnos igual nuestra navaja o un desarmador plano para quitar aquí la goma está aquí vamos a encontrar los cables que pasan por esta manguerita voy a tener que cortarla porque pues tengo que buscar más adentro aquí está el primer cable roto no es el del motor pero igual hay que unir lo este es color amarillo con blanco vamos a ver cuántos cables más nos encontramos por aquí dañados casi no se puede bajar la manguera por eso les digo que a lo mejor y la corto aquí hay más cables dañados unos están casi por romperse ya se les rompió el cable la cubierta plástica es lo que está dañado voy a cortar con un cúter con un exacto no todas solamente hasta la mitad hasta donde pueda dar para poder checar bien los cables y poder empatarlos otra vez bien una vez que abierto más la manguera y que descubierto los cables ya he encontrado este cable que es el morado con verde que está aquí o verde con un cafecito el que les decía que está pegado al motor acá está la otra parte y los voy a unir voy a unirlos con unos pedazos de cables que tengo por aquí porque si no ya no me va a dar están casi casi justos entonces los voy a empatar con otros pedazos de cables y los que veo que ya están bien como cortados igual los voy a encintar para que aguanten un poquito más bien cuando ya tengamos pelados nuestros cables pues ya podemos empezar a empatar yo por aquí tenía unos pedazos de cable y por los he ocupado para hacer el empate de de estos dos cables que están totalmente rotos ahora lo que tienen que hacer para evitar un cortocircuito es encintar muy bien lo que son estos cables que acaban de empatar y una vez que hayan terminado ya de encintar todos los cables ya pueden checar aquí si es que ha funcionado este arreglo para que pueda abrir nuestra puerta trasera checamos con nuestro control y ahí está amigos ya está funcionando abre y cierra cierra y abre nuestro motor está funcionando bien por último voy a encintar bien bien los cables para reforzarlos un poquito más y voy a volver a colocar bien la manguera como no la corte completamente aún se puede sujetar bien y ahora sí ya podemos ocupar nuestro control y ya podemos abrir bien nuestra puerta trasera ahora como pueden escuchar ya se escucha el motor que está trabajando abre y cierra y podemos abrir nuestra cajuela con toda la seguridad de que si está funcionando bien amigos espero que les sirva de mucho esto nos estamos viendo en el próximo vídeo y pasen la chido nos estamos viendo chao chau